Candela, candela Con la luz de la candela Qué bonita está la noche Con la luz de la candela Qué bonita está la noche Con la luz de la candela Con la luz de la candela Rompiendo la paz del campo Una tarde marimeña Rompiendo la paz del campo Una tarde marimeña Candela, candela Como Romela Candela Cuando cantan los romeros A la luz de las estrellas Una tarde marimeña Candela, candela Delante de un sin quemado Ya la luz de las estrellas Ya la luz de las estrellas Delante de un sin quemado Ya la luz de las estrellas Delante de un sin quemado Ya la luz de las estrellas Ya la luz de las estrellas Un romero está cantando Ya en la noche marimeña Y un romero está cantando Y un romero está cantando Ya en la noche marimeña Candela, candela Como Romela Candela Cuando cantan los romeros A la luz de las estrellas Una tarde marimeña Candela, candela Y siéntate conmigo al fuego Calle hermano del camino Siéntate conmigo al fuego Calle hermano del camino Calle hermano del camino Siéntate conmigo al fuego Calle hermano del camino Siéntate conmigo al fuego Calle hermano del camino Calle hermano del camino Echa conmigo unos cantes Bebe conmigo este vino Echa conmigo unos cantes Bebe conmigo este vino Candela, candela Como ruga la candela Cuando cantan los bomberos A la luz de las estrellas Una tarde marimella Candela, candela La noche se está perdiendo Confundida en las arenas Confundida en las arenas La noche se está perdiendo Confundida en las arenas La noche se está perdiendo Confundida en las arenas Confundida en las arenas La mañana fue llenando los cercos de mi candela La mañana fue llenando los cercos de mi candela Candela, candela, como rubé la candela Cuando cantan los romeros a la luz de las estrellas Una tarde marimeña, candela, candela Candela, candela Candela, candela Candela, candela Candela, candela ¡Candela, candela! ¡Candela, candela! ¡Candela, candela! ¡Candela, candela! ¡Candela, candela! ¡Candela! 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 ¡Candela!